No puedo salir de aquí Algo me dice, no hay esperanza ¿Por qué seguir? Si no hay nadie conmigo Es mejor estar así Continuar este camino ¿De qué sirve reír? Si no hay nadie conmigo No aguanto este dolor Rencor tengo a todo el mundo Y algún día me lastimó Con cada espada Mi corazón se destruyó No aguanto este dolor Rencor tengo a todo el mundo Y algún día me lastimó No puedo más estar así Quiero volver a sonreír No quiero estar más así Quiero volver, volver a vivir Un nuevo amanecer Está aquí si decides volver Puedes vivir tu vida como tú quieras Haz de ti cientos de problemas Llenando tu vacío, vaciando tu cartera Dejando a tu familia Dejando a tu familia Con estas escenas Te sientes solo Después viene la confusión No hay perdón Duro es el corazón Por no querer cambiar Aquellos anhelos El mundo es el mejor Hasta que esto entendemos Pero ten en cuenta Alguien te está mirando No te juzgan lo que tú estás haciendo Ve todo tu dolor Conoce tu pasado Le duele ver que te alejas al llamado Perdido y confuso Es lo que estás pasando Vanidad y rechazo De eso te has llenado Hoy Lo que hay en tu corazón No puedo más estar así Quiero volver a sonreír No quiero estar más así Quiero volver, volver a vivir Un nuevo amanecer Está aquí si decides volver Ven a mí que yo te amo Quiero darte algo mejor que tu pasado Si decides seguirme eternamente vivirás Con cargas y problemas debes aguantar Ten fe, confía en mí Yo no fallo, siempre estoy ahí Solo que algunos no esperan Por eso están así No quiero estar más así No quiero estar más así Quiero volver, volver a vivir Un nuevo amanecer Está aquí si decides volver No quiero estar más así No quiero estar más así No quiero estar más así